Hermosa bebita, alejada yo te tendré, si un humano te amenaza, le advertiré, la nena de papá. Desde el día que nació he querido proteger a mi pequeña criatura, así que creé un lugar donde todos los monstruos pudieran estar a salvo. ¡De ellos! ¡Los humanos nos odian! ¡Son feroces y son muy ruidosos! Papá, aquí todos son muy viejos. M-27. M-27. Quiero salir y ver el mundo. No, no, cielo, eres muy joven. Tengo 118 años. No hagas carita de murciélago triste. Este es el Hotel Transilvania. Todos nuestros amigos monstruos están aquí. ¿La momia? ¿Buey de lobo? Sí, quedó muy sucio ahí. ¿Y tu tío Frank también vendrá? ¡Limpieza! ¿Hola? ¿Un humano? ¿Cómo encontraste este lugar? Ah, estaba haciendo alpinismo y oí la historia sobre un castillo increíble. Y hablando de eso, esta capa está de lujo. ¡Mira estos alucinantes disfraces! ¡Mira, soy un franken-tipo! ¡Guau! ¿Cómo te llamas? Me llamo M-27. ¡M-27 enamoró de un humano! ¡Vete al esquí, le estás castigado! ¡Ya soy un hombre maduro! ¿En serio, papá? ¡Tú vendrás con nosotros! ¡Me quedo! ¿Por qué me dolió? ¡A un lado, abuelo! ¡No te acerques a mi hija! ¡Tu papá ya empieza a apreciarme! ¡Aaah! ¡Hola! Hotel Transilvania. Ahora vete y no regreses jamás. Oye, ¿jamás regresar a este hotel? ¿Eh? Usé mis poderes para borrar tu memoria. Te vi directo a los ojos. Tal vez son los lentes de contacto. ¿Qué? Déjame, voy a tratar de quitarme los... ¡Ah, eso es lo más asquerroso que he visto en la vida! ¡Ya van a salir! ¡Gracias!